Acaba de finalizar el partido por la cuarta fecha de la primera vez Torneo Rolando de Bastaldi en la Liga Recuartense de Fútbol donde se enfrentaban hoy aquí en el Estadio Tricolor el club Atlético Belgrano ante el Atlético Granada Resultado 2 a 1 a favor del equipo de la visita Nosotros al cabo del partido hablamos con uno de los jugadores belgranos Sergio Quecosunino y también con el técnico del Atlético Granada Sandro Carpineto que esto nos decía en cuanto al resumen del partido y también la actuación del árbitro de hoy el señor Gabriel Luna Nosotros vinimos a jugar con un equipo muy difícil donde de tres cuartos de cancha son muy rotativos pero buscamos el planteo porque por ahí con la falencia o sea no con la falencia sino con los ausentes que nosotros tenemos sabíamos que no podíamos arriesgar más de ese sentido que era el contragolpe pero bueno, se dio así como voy a decir y con un resultado muy positivo donde en este campeonato nos encontramos últimos por circunstancia lógica que tiene el fútbol con otros equipos que no han tocado con anterioridad que no nos habían salido las cosas como debían ser pero bueno, yo creo que hoy los chicos tuvieron una meta muy difícil en lo cual el planteo que nosotros le vinimos a hacer salió muy positivo Prácticamente los 90 minutos metiste 4 o 5 en el fondo 4 o 5 en el medio dejaste solamente 7 que fuera y viniera, ¿no? seguro porque ellos me habían metido 5 hombres arriba más el enganche que era el 10 que se movía y quebraba las líneas para habilitar a los delanteros ese era el motivo que nosotros por ahí íbamos retrasando el equipo porque en base del movimiento que hacían ellos me podían concretar goles por afuera y cabezazos que tienen en fin, tienen muy buenos cabezazos Sandro, te pregunto porque vimos el partido y al final del partido un desacierto solamente por ahí de la parcialidad local de hecho que quería insultar al árbitro ¿Cómo viste a Gabriel Luna hoy? Porque también vos hiciste muchas quejas durante el partido Mira, yo lo único que le pedí que el fútbol tiene estas cosas que por ahí uno sobresale muchas veces del juego y va buscando muchas veces las contenciones técnicas que puede tener en bloque a un equipo contra Yo creo que se pesuró en parte de nosotros con los Amari ya me condiciono muy mucho el primer tiempo como yo le dije no sé si me habría equivocado yo y después como máquina pidió una falta ahí que un penal que por ahí es dudoso porque tenía primero y principal la mano pegada en el cuerpo eso es lo que vi yo pero evaluarlo viste yo no me gusta hacerlo porque eso viste se tienen que evaluar ellos entre sí Es decir, en definitiva, para terminar creo que Gabriel Luna, un árbitro que viene de primera A no estuvo a la altura de las circunstancias para dirigir este partido Y muchas veces pasa, muchas veces pasa cuando vos venís en baja a buscar un... a dirigir un partido de esto, viste por ahí se te complica y bueno, esto dio que... cómo se vio el partido Bueno, Keiko, un partido que lo trabajaron hasta el final no pudo, ni por lo menos llegar al empate, ¿no? Sí, como lo dijiste vos, una bronca bárbara porque yo creo que merecimos por lo menos dejar un puntito acá en casa pero bueno, se trabajó, se trabajó y no se pudo empatar Keiko, recién hablaba con el técnico de Granada un equipo que está último a la tabla, viene y rescata tres puntos acá digo, a veces las paradojas, ¿no? es decir, le ganaron al puntero, pero pierden con el último digo, a veces, digo, ¿cómo se puede llegar a revertir ese trabajo en la semana? Sí, no nos olvidemos que este fútbol a los partidos hay que jugarlo dentro de la cancha y no importa si va último o va primero todo esto pasa también por lo anímico ahora, como lo dijiste vos, la semana esta que pasó un ánimo por arriba y yo creo que la que va a entrar no va a ser por abajo, pero va a ser medio triste, ¿no? porque he estado muy ilusionado con dejar los tres puntos acá pero bueno, hay que seguir trabajando para para seguir cosechando puntos para que el club y el equipo estén allá arriba Los dos equipos vienen a plantearse, ¿no? como decía recién el técnico del Atlético de Granada conozco a Belgrano, sé lo hombre que tiene sé lo que moviliza al medio tuvo que poner 4-5 atrás, 4-5 al medio y ustedes no habían puesto 5 delanteros y no había forma de poder entrarlo, ¿no? Yo creo que después del gol de ellos el primer gol de ellos se nos cerraron en un momento tenían 6 al medio 5 al medio, realmente se nos ha sido muy imposible, se nos cerraron todos los lugares para pasar pero bueno, la tranquilidad que teníamos que tener la que nos pidió Fernando para seguir moviendo la pelota y buscar ese espacio libre para poder lastimar no lo pudimos conseguir pero bueno, también es el mérito de ellos que jugando de visitante vienen a rescatar un punto y hoy se llevaron los tres Por último, resta trabajar en la semana resta al vecerse y el domingo nuevamente en pelea Sí, nos quedaban otras como te dije recién, este fútbol vamos a trabajar para el bien del grupo para el bien del club y bueno, a seguir trabajando y metiéndole para el bien nuestro ¡Gracias! 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 Gracias.